Hola a todos, bienvenidos un lunes más al canal, yo soy Daniela y esto es Un Té con Daniela El día de hoy no traigo ninguna tacita de té ni infusión ni nada porque les voy a estar mostrando cositas porque como verán este es un video de favoritos del mes Bueno, lo primero que les quiero recomendar es una aplicación que comencé a usar este mes que se llama Insight Timer es una aplicación para meditar, para relajarse, para conectarse contigo mismo y realmente a mí me ha servido mucho porque cuando yo me siento a meditar tiendo a distraerme mucho si no tengo como una guía, una orientación y realmente me ha ayudado muchísimo, me han gustado mucho yo les voy a dejar por aquí abajo el link de la aplicación y el nombre La segunda cosita que les quiero recomendar es una harina de garbanzo que compré de una marca venezolana que distribuye a nivel nacional, bueno por lo menos la que yo estoy usando es harina de garbanzo la marca se llama Grupo Natural Fit, les voy a dejar sus redes sociales y ellos tienen harinas de distintos tipos y las pueden encontrar en muchas tiendas a nivel nacional si eres de otro país y puedes encontrar harina de garbanzo, totalmente la recomiendo es muy rica, traten de que sea 100% natural aquí dice 100% harina de garbanzo, así que está súper rica y me gusta mucho porque me gusta hacer arepas las arepas son muy ricas y le coloco la harina de garbanzo y es como que bueno ya tengo parte de la proteína que quiero ingerir en ese momento la siguiente cosa que les quiero recomendar es este libro que se llama Mindfulness para colorear dice terapia antiestrés para gente muy ocupada se hace estar allí en el momento presente que es lo que buscamos con el Mindfulness y tiene muchos dibujitos, aquí ya está el primero que dice que son unas tacitas de té pero realmente hay muchos diseños y bueno está 100% recomendado está orientado a buscar el bienestar, a que nos centremos en el aquí y en el ahora para vivir más plenamente ok, lo siguiente también es un libro y se llama Vida sin condiciones de Deepak Chopra dice como la fuerza de la mente puede recuperar milagrosamente las enfermedades más graves este libro ya estoy por terminarlo, lo he leído durante el mes de agosto y realmente es muy bueno, me gusta mucho, él es un gran autor, gran escritor un médico dedicado a la parte holística y espiritual relata su libro en base de casos que él ha conocido, de casos de personas, de pacientes y realmente a mí me encanta trabajar en el área de la salud y estar en contacto con esas cosas entonces a mí particularmente me ha gustado que estás pasando por ejemplo por un momento donde quieres sanar, donde quieres conectarte contigo mismo donde quieres ver cómo otras personas han logrado salir adelante a pesar de las dificultades, de sus enfermedades o simplemente se han conectado con algo más grande entonces pienso que este libro te puede gustar mucho además de conocer a este gran autor que bueno, ya quiero empezar o continuar leyendo sus libros lo siguiente que les quiero recomendar es esta barrita de cacao la manteca de cacao es muy buena, tiene muchas propiedades y se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción es muy buena para hidratar y esta barrita es de la marca Hierba Buenamara que en este momento está en Mérida y Maracaibo y creo que también está fuera del país su marca creo que ha llegado a Chile ah, también está en Caracas y bueno, es muy cómoda porque puedes pasarla por alrededor de los ojos por cerca de las pestañas es buena pues para hidratar todo el cuerpo huele delicioso, huele a chocolate yo tengo la piel bastante delicada es un producto que me ha caído bien y por eso lo recomiendo tanto lo siguiente que les quiero recomendar es un lugar o dos lugares, bueno el primero es Pitapiu que es un mercado orgánico que está en Maracaibo creo que allí están las harinitas del grupo Natural Fit es un mercado donde puedes encontrar muchísimas alternativas para tu alimentación hay hierbas, muy bonito les voy a dejar la dirección en la cajita de descripción pero más o menos está por la avenida delicias en Maracaibo también en Maracaibo conocí una feria de verduras y frutas que la hacen todos los viernes desde la mañana hasta las 3 de la tarde en el estacionamiento del Hogar Clínica San Rafael lo que ellos ganan un porcentaje va al Hogar Clínica San Rafael especialmente a la olla solidaria que se hace todos los jueves para alimentar a muchísima gente entonces por eso me resulta tan buena ellos tienen punto de venta realmente es muy cómodo te atienden muy bien tienen frutas, verduras creo que también hay otros productos y aparte de estar apoyando una buena causa por eso lo recomiendo otra cosa que les quería compartir que me ha encantado este mes es esta infusión que fue un regalo se llama, creo que la marca es Roipos es una infusión sabor a ciruela entonces si tienen la oportunidad de comprar infusiones sabor a ciruela creo que no se van a arrepentir porque está muy muy rica y bueno para terminar lo último que les voy a recomendar y no menos importante es un canal de un youtuber español que se llama Chema Solís él habla de sustentabilidad conciencia, bienestar, salud, yoga, alimentación si estás buscando como conectarte con ese tipo de cosas yo lo recomiendo mucho es un chico que está lleno de energía con ganas de comerse el mundo y me parece que te puede transmitir mucha buena vibra para tu vida desde hace mucho tiempo me gusta correr pero es verdad que siempre existe alguna excusa para no hacerlo por ejemplo no tengo tiempo tengo que trabajar o lo que sea así que lo que he hecho con este vídeo ha sido 5 días corriendo sin ninguna excusa y así podía comprobar si mi cuerpo está preparado para correr o mejor hacer otro deporte y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy es la primera vez que hago este tipo de vídeos déjenme saber si les ha gustado que les ha parecido y compartan esta información para que más personas se animen a hacer cosas diferentes buscar productos que les generen bienestar salud, plenitud y los conecten más con la madre tierra con la naturaleza con lo orgánico no olvides suscribirte al canal darle like a este vídeo si te ha gustado te envío un abrazo lleno de buenas vibras y nos vemos en el próximo vídeo ok lo siguiente que... ahum aum 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 Gracias por ver el video.